Bienvenidos a los pobres, me gustan mucho más de los hermanos. Está listo este conjunto, está listo este conjunto para cantarles aquí. Es un honor para mí ser el primer contrapunto, no volvemos el punto, porque el arte ya aparece, la fiesta que aquí acontece va comenzando recién, y vemos que aturquen la fiesta que se merece. Buenas tardes por primero. Buenas tardes por primero, buenas tardes tú, tú quieres. Le traigo un abrazo también, un abrazo y muy campero, porque ando sin sombrero. Yo he empeñado por vino, aquí me trajo el camino, para aclaro algún asunto y enfrentar un contrapunto, campesino y cidadino. El guitarrón por escudo, el guitarrón por escudo, hoy me entrega mi pasión, y es de buena educación entregarte mi saludo. Yo no soy un hombre rudo, siempre doy mi poesía, y si pienso en este día, yo soy profesor de estado, y siempre los atrasados nos mandan en vectoría. Escúcheme profesor, escúcheme profesor, con mi canto y poesía, no voy a la inventoria, no voy a la inventoria, yo vine de payador. Yo soy hijo del rigor, y mi verso bien se encierra, yo no vine a hacer la guerra, y mi verso no me alegro, usted es profesor de libro, yo profesor y de la tierra. Soy profesor de lenguaje, soy profesor de lenguaje, y sé de literatura, a través de la lectura, yo recorrí tus paisajes. Cada verso en mi equipaje, doy cuando ya se me antoja, y mi palabra no harás roja, si tengo aquí un contendor, hoy serás empañador a quien ponga en otra roja. Aquí no busco tu nota, aquí no busco tu nota, solo busco contrapunto, y estando los dos juntos, mi mente se me alborota, si todo esto me rebota, no me asusta tu desplante, tiene más voz de cantante, yo no dejo ni a la muerte, venga y ábrete fuerte, pa' que vea que tengo aguante. Ya vamos tomando altura, ya vamos tomando altura, el campesino se atreve, y el citadino ya puede, enfrentarse a nuestra cura, si voy tomando soltura, todo lo puedo sentir, y es muy grande el sol venir, porque a los sueños me aferro, ya veremos si este cerro usted no puede subir. Yo no ando subiendo cerro, yo no ando subiendo cerro, tampoco voy de a traballo, hoy día vine como un rayo, y el comercio no me aterro, a la tradición me aferro, yo soy canto, soy cultura, también tengo la estatura, con mi verso que renace, antes de ofrecerme clase, aprende la agricultura. a la tradición me aferro, tú tienes tu sacrificio, tú tienes tu sacrificio, no lo aparenta, ni si puede, pastelero a tus pasteles, yo me dedico a mi oficio, y así no he entrado en ambición, para enfrentarme a este hombre, y si tendremos la red, aclarando no me callo, veo bien yo que este rayo es de una ambolleza de él. Puede que tenga razón, puede que tenga razón, lo que dijo este niñito, no me asusta un poteñito, porque yo soy un potrón, el canto es la tradición, mi verso no titubea, tu verso no me marea, y te digo despacito, que aunque yo soy un rayito, te golpea y donde sea. ¡Gracias! 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 Teonoco está. Viene una imaginación, viene una imaginación, muy grande para cantar, porque puede imaginar, Su estado, su condición Más no tengo proyección Aquí en toda jornada No te pego la espantada Tengo clara mis ideas Y golpeé donde quiera Porque no me duele nada En este mismo momento En este mismo momento Con mi verso bien valioso Yo lo noto bien nervioso Porque empieza medio lento En mi verso estoy contento Pues soy de la vieja escuela Yo lo busco que te duela Con mi verso bien tocada Si es que aún no duele nada Y por miedo a vuestra escuela Se inicia la despedida Se inicia la despedida Pues no es que en su alma que está Y en mi canto desplazado Canto Rodolfo Pizarro Hoy en día como puedo cantar Yo lo busco que te duela Yo lo busco que te duela Yo lo busco que te duela